Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago con dos habitaciones y dos baños. Tiene terraza. Piso flotante en el living comedor. La cocina equipada y amoblada. Tiene un espacio de home office. Los dormitorios son alfombrados. Este tiene su closet por acá y el baño en suite con tina. Y el dormitorio principal por acá. También con sus closets. Y el baño en suite con tina. Y por aquí también tiene la conexión para la lavadora.